Desde pequeño yo siempre estaba haciendo música y tal, entonces empecé a hacer canciones con un piano que tengo en casa y cuando tuve una que me gustó más o menos suficiente la subí al MySpace y eso y como vi que la gente lo escuchaba ahí pues seguí haciendo canciones. O sea, pero cuando dices desde cuando eras pequeño hace taller, ¿no? Porque con lo joven que eres... ¿Cuándo era más pequeño que ahora? Con lo joven que eres hubo que fue... ¿el año pasado? Bueno, desde... Hace dos años, tú empezaste. Empezaste tú hace dos años. Empecé con Papatopo hace dos años. Con Papatopo. Pero hacía música antes. Claro. Pero Papatopo cuando empezó eras tú solo entonces. Sí, era yo solo. ¿Componías? ¿Gradabas todo? Lo grababa como súper cutre con el micro del ordenador y bueno, con los cacharros que tenía por casa y eso y el piano y bueno, pues lo grababa todo y después los conciertos que di durante aquel momento los hacía, pues lo llevaba todo grabado menos alguna pista de instrumento y cantaba encima. O sea, ya hiciste conciertos tú solo con... Y fueron los peores momentos de mi vida. Entonces, como estaba en el bachillerato de las artes escénicas, se hacían cosas de música y tal, pues entonces cogía dos de mi clase y empezó a tocar la guitarra y el bajo. Y bueno, pues ya. En sonido ya cambió un poco porque hasta entonces solo teníamos esos juguetes. Sí, midi. Sí. Y a partir de ahí ya la cosa fue un poco más y tal, después la conocía ella. El grupo usamos el Lillo, pero en los directos nos acompañan. Nos acompañan muchos y a veces, bueno, han sido varias personas. ¿Y de vuestra edad, de vuestra generación o ya has mirado de pie? Bueno, hemos tocado con, yo que sé, Johnny de Montamán que tiene, ¿cuántos años tiene? 40. O sea, depende. También hemos tocado con 120 y pico. Ya, 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 depende. Pero sí, la mayoría son de nuestra edad. ¿Y esto en MySpace realmente te sirvió como para querer, para tocar en... O sea, viste la respuesta del público y te la faze? Sí, porque cuando lo subí, o sea, inmediatamente, el mismo día que lo subí, se puso en contacto conmigo el de La Casa Azul, que es el que nos estaba grabando. Me está produciendo el single, sí, Guillem McWay. Y me dijo eso, que le gustaba mucho, que le fuera avisando cuando fuera subiendo canciones. Y claro, eso me ya me animó, porque me gustaba mucho. A ver, un momento. El primer día que subes las canciones, o sea, tú con toda tu ilusión, tienes un tema grabado, y dices, bueno, voy a abrir un MySpace, voy a intentar darle a conocer a mis amiguitos, supongo, ¿no? Sí. ¿Y el primer día ya te responde Guillem, qué guay? El primer día. Es el segundo comentario de MySpace. O sea, yo lo conocí y él me enseñó su música y me gustaba mucho, yo la escuchaba. Entonces, sí, básicamente un día le dije que su música también podría estar bien con una voz femenina, así, insinuando. Y entonces él me dijo que quizás daría bien que yo probara a cantar con él, y así fue, y lo probamos. Y ese mismo día grabamos una canción. ¿Hay algo que no hayáis hecho el mismo día de proponer, quiero decir? El mismo día que es un tema, ya te llaman y te pruebas un día y ya grabes un tema, o sea, ¿cómo es esto? El primer día que salga el disco a la venta vais a triunfar en Japón. ¿Y cómo se llama el primer single? No tiene. Bueno, cogiendo el título de la primera canción, que es Usopanda. Pero es una colección que ha sacado Elephant, que se llama The New Adventures in Pop, y nosotros somos, digamos, el primer single. Después han sacado una What a Fun también y van a ir sacando. Ah, vale, vale. Y será como de grupos maqueteros que están empezando. Y son vinilos en color. Ah, ¿ya tenéis vinilo entonces de... Sí, ahora Elephant está apostando por el vinilo y casi todo lo que van a sacar así de singles y tal va a ser en vinilo. ¿Vosotros cuando visteis el vinilo, ¿qué pensabais que era un posabasón gigante para una jarra enorme, para el bol de los criptis? No, yo compro vinilo. Bueno, pero no... Yo desde hace años que... Bueno, yo de pequeño he escuchado, yo he escuchado con tocadiscos la música. ¿Y vuestros amigos sí que no van a poder de ninguna manera? ¿O muchos amigos vuestros tienen...? Están comprando tocadiscos. Yo cuando fui a comprarme una corte inglesa habían agotado. ¿Por culpa de Pacatopo creéis que se está aumentando la venta de tocadiscos en Mallorca? No. Cuidado porque... Es que monto una tienda de tocadiscos ya. No, ya tengo... No, tengo los puntos de los que me sobran y vamos. Yo el mío, yo no tenía. Pero me lo han tenido que regalar mis abuelos. Para poder escuchar tu disco, ¿no? Bueno, pero en larga duración, pues... Por llamarlo de alguna manera, el disco completo será el CD, supongo, ¿no? Bueno, el disco completo aún no lo estamos haciendo. Estamos haciendo ahora un EP de seis canciones, que será un bingro de diez pulgadas. Y... Qué chulo. El disco será el año que viene. Aún no estamos en el EP. Y los seis temas que estáis grabando, supongo que son temas puestos, ¿hay alguna versión? No. Todo puesto. Todo puesto. Y lo estoy grabando en Palma o en Madrid? En Barcelona. En Barcelona. Ah, en Barcelona. En Guille. En estudio. Ah, vale, bien. ¿Ibais allí y él os respeta a todos, a la idea, los acordes, la composición o ha cambiado mucho...? Sí, sí. No, los acordes son los mismos. Lo que pasa es que entre yo y él hacemos, yo qué sé, buscamos arreglos y tal que puedan quedar bien. Pero la canción, ¿no te has visto sorprendido de, vaya, mi canción era así y ahora de pronto una vez grabada es totalmente diferente? No, yo al principio, antes de conocerla y tal, yo tenía bastante miedo y decía, no sé, porque realmente yo me quería apartar bastante de ese sonido, así como ño ño y tal. Y bueno, o sea, que a mí la Casa Azul me gusta, pero lo que quería hacer era bastante diferente a lo que estaba haciendo él. Entonces, bueno, me daba miedo, ¿no?, que no entendiera bien lo que buscábamos y tal, pero no, pues que va. O sea, porque tenemos referentes musicales bastante parecidos, lo he entendido perfectamente. Y no tiene miedo de que te robe alguna idea, que él diga, no, esto, esto no vale. Y de pronto en su próximo disco tengas ahí un hit que el tío es este... El otro día yo le enseñé una canción muy nueva y me dijo, ostras, esta es la primera canción de mi nuevo disco. Y tú le dijiste, firma aquí, cheque en blanco y yo te pondré los ceros. No, bueno, le dije que la cambiaría. Pero hay ganar dinero con lo derecho de autor, ya que... Bueno, por mí, si ganamos derecho de autor, por mí perfecto, lo están ahora poniendo mucho en la tele y eso, el vídeo, o sea, que por mí, sí, sí, lo genera por mí muy bien. ¿En qué te lo voy a poner? ¿En qué...? Bueno, esta semana estaban las listas de la MTV de Sol Música, iban a mirar a ver... Y la semana salíamos 25 veces. ¿Y 28 en Sol Música? Yo tengo Sol Música todo el día puesto. Habéis oído una canción que se llama No te metas en mi Facebook. Sí. No te metas en mi Facebook. Yo sé cuál es. Pero no me lo sé. Es muy malo. Y es muy malo. Yo sé.